Quiero revelarte los cinco principios fundamentales de la ciencia para crear abundancia. El principio número uno dice que la abundancia se crea primero en la mente. El principio número dos habla de que nuestros ingresos crecen al mismo nivel y ritmo en el cual crecemos nosotros espiritual, mental y emocionalmente. El principio número tres nos dice que los pensamientos crean los resultados que vemos en el mundo. Cómo es adentro es afuera, cómo es afuera es adentro. El principio número cuatro nos dice que tenemos que sanar las raíces del conflicto, que son nuestras creencias, y dejar de luchar con los frutos que son nuestros resultados. El principio número cinco nos habla de que la abundancia es el resultado de un estado del ser. Si cambiamos nuestro estado del ser, vamos a cambiar nuestro mundo material. Una vez que aprendas cómo funciona la ciencia para crear abundancia, empezarás a manifestar los resultados que deseás en tu mundo y vas a perder el miedo a que los resultados duren poco. Muchas personas tienen miedo a que la ciencia no funcione para ellos. Pero recordá que las leyes nunca fallan. Somos las personas las que fallamos al aplicar las leyes. El principio número tres nº2. Har Bien a ayudar a que la ciencia no lo Baby chciaó para que la ciencia no algún juego potencial. Qua 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 Qua. Gracias por ver el video.